Una flotilla de ovnis ha sido captada saliendo del volcán Popocatépetl en México. Fueron capturadas por las cámaras de vigilancia encargadas de monitorear la actividad volcánica en aquel lugar. Como apreciarás en las imágenes que ya estás presenciando en pantalla, las presuntas naves se encuentran saliendo directamente del cráter del volcán, o al menos, eso nos hacen pensar las imágenes. El video fue capturado la noche del 24 de agosto, pasando las 8.30. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Lo que aparece de entrada en el video es uno de estos objetos luminosos, pero enseguida aparecen seis más surcando los cielos. Si acaso la escena le faltara más misticismo, en ese preciso momento en la zona había vapor exhalado desde el interior del volcán. La cosa no quedó ahí. De inmediato se sumaron al espectáculo más de una docena de objetos sobrevolando en formación recta. Analizando a detalle las imágenes, de lo primero que uno se percata es de la forma de estas supuestas naves. Esta vez, son cilíndricas. Importante señalar que este icónico volcán de México ya ha sido relacionado antes con fenómenos y avistamientos extraterrestres. De hecho, es conocido como un lugar de encuentro para este tipo de objetos. En el canal tenemos para ti un video completo y muy interesante sobre los avistamientos ovni de los que ha sido protagonista, así como de la raza extraterrestre que presuntamente vive en él, con información e imágenes proporcionadas por dependencias gubernamentales y cazadores de ovnis, entre ellos el famoso mexicano Salvador Guerrero, quien cuenta con una trayectoria de más de 25 años cazando ovnis y tiene decenas de casos interesantes y sorprendentes que compartir. Entre ellos, uno ocurrido en 2013 mientras se encontraba realizando una grabación con un equipo de producción de History Channel sobre los avistamientos del popo. No dejes de disfrutar del video que te mencionamos. Es imperdible. Retomando la grabación de estos últimos días, sin dejar de lado que el espectáculo fue sorprendente y aclarando que el tema de los ovnis no podría estar hoy en mejor momento de credibilidad, lamentamos compartirte que específicamente estas imágenes no corresponden a naves extraterrestres. De hecho, fueron objetos fabricados aquí en la Tierra. Satélites Starlink. Así lo confirmó en la red social X la cuenta arroba frontera espacial. Especializada en compartir noticias relacionadas al ámbito espacial, aseguró que eran satélites Starlink. Starlink es un proyecto de SpaceX, compañía de Elon Musk, diseñado para lograr crear una red global de satélites de comunicaciones que proporciona acceso a Internet de alta velocidad y baja latencia a todos los rincones del mundo. Para poder proporcionar acceso a Internet global, Starlink desplegó miles de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra. Fueron pensados y fabricados para que puedan trabajar juntos como una red. Lo que se ve aquí es un tren de satélites Starlink que pasó por la zona a las 8.34 de la tarde, confirmó arroba frontera espacial. De acuerdo a esta información, los satélites se encontraban bajo el horizonte, justo hacia el oeste-suroeste, en punto preciso en la dirección de toma de la cámara de vigilancia. Todavía hay algunos detalles que no cuadran. Por ejemplo, los satélites se encontraban demasiado inclinados en su trayectoria. Primero, ¿por qué tendrían tanta inclinación? Ni que hubieran sido lanzados a 20 kilómetros en vez de más de mil kilómetros. En segundo lugar, ¿la altitud? En el centro de México ya no tendrían que ser visibles. Tercero, ¿fueron muy pocos para hacer de Starlink? Se le entre los comentarios de las redes sociales. Otros usuarios agregan que suponiendo que los satélites hubieran sido lanzados desde muy lejos. La forma en la que deberían ir dirigidos sería horizontal, no vertical ascendente que es como se mueven estos satélites. Además, argumentan que no son satélites porque estos objetos están volando a muy poca altura, casi a la par de las nubes. Te dejamos de nuevo las imágenes y saca tus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.